dos veces. Los gremios, los empresarios, a veces nos quedamos cortos en nuestro papel para analizar con el gobierno sus planes a tiempo. Ese plan nunca lo van a implementar, la concesión del aeropuerto nunca se va a hacer. Y en Bogotá tenemos un litigio, por llamarlo en otra forma, de tipo estadístico, entre las cifras oficiales del gobierno, Aeronáutica Civil, Ministerio de Transporte y las que supuestamente los gremios defendemos, que son mucho más veces más grandes. Entonces aparece la comunidad en Bogotá diciendo el aeropuertico, usemos los términos que usa el señor presidente, el aeropuertico que van a hacer ahora en Bogotá es un aeropuertico. Bogotá requiere un aeropuerto, pero resulta que no tenemos la consistencia teórica ni académica para demostrar nuestras propias cifras. Me da culpa, me incluyo en ello, pero ahí tuvimos una flacura en nuestra aproximación del tema. Y es tarde porque ya el plan maestro del aeropuerto se diseñó. Las concesiones, tema de moda, un periódico que circula por allí de 29 de agosto de la República, en portafolio de hace dos días tal vez o ayer, se dedican extensamente al tema de concesiones. Creo que es el de ayer, el portafolio. Desastre. En aviación, peor no pudo ser. Barranquilla y Cartagena no pudo ser peor lo que ocurrió. De un mal manejo aeroportuario por el Estado, pasamos a un peor manejo en manos de unos sectores privados que tenían otros intereses. Que era mejor para ellos, como ha pasado en alguna concesión vial, que no creciera el aeropuerto, porque entonces no había que hacer inversión en infraestructura. Si el aeropuerto no crece, o la vía no crece, o el puerto no creciera, allí no ocurren los puertos, pues para mí como concesionario mejor no hacer inversiones. Me gano mi dinero, es como un contrato de arrendamiento y es lo que pasó. No voy a hablar tampoco del aeropuerto de Cali, creo que está suficientemente transida de dolor la ciudad con lo que ha pasado en esa concesión. No tengo argumentación alguna sobre ese tema, ni es mi tema en general, pero tenemos un grave problema. Y aparece una concesión exitosa, la de las pistas del aeropuerto El Dorado, exitosa, financieramente sana, juiciosa, ha tenido el tráfico, pero, el único pero, es que apenas se concesionó, se duplicaron los costos de operación del aeropuerto, acercándolo, si no sobrepasando, los aeropuertos más costosos en aterrizajes y en servicios aeroportuarios de toda la región de América. Es una concesión buena esa, que incrementa los ingresos del concesionario y del Estado, o aquella que genera un beneficio para la comunidad. Toda una discusión que en Bogotá está de moda. Plan Maestro de Bogotá, yo lo comenté, el tema de la ciudad-región y el tema de la ciudad y cómo se vincula, la ciudad está reclamando, todas están reclamando, el aeropuerto no es del Estado como tal, el aeropuerto es una parte de los servicios públicos de la ciudad. Tema aduanero, ya lo comenté, hay un cambio total en el tema de aviación, los aeropuertos van a tener que tener áreas de bodegas aduaneras que no habíamos pensado que tenían. Tengo yo la extraña sensación que tan solo en enero de este año, ya en el marco muy avanzado del TLC, nos dimos cuenta, y me incluyo yo ahí de nuevo, y diría que el Estado colombiano, que dado el TLC como se planteaba, los aeropuertos, concretamente los que tienen carga internacional, evidentemente Cali, Barranquilla, Medellín y Bogotá, iban a requerir unas zonas de bodegas para la aduana que no se habían pensado y que no estaban incluidas en el Plan Maestro de los Aeropuertos. Cinco años después de haber concluido los estudios. Ya hablé de los camiones y el costo aeroportario. Pasamos. Unas simples gráficas están en la página internet del Aerocivil, el que quiera mirar está muy extenso. En Bogotá está la discusión de moda, porque evidentemente va a haber un cambio sustancial de los temas aeroportuarios. Pasamos. Ahí aparece simplemente lo que se va a hacer, un plan de modernización de crecimiento de dos veces las bodegas. Esta es la gran discusión, que debía crecer cinco o diez veces, es toda una discusión. Pasamos. No pasamos. Pasamos. Sigamos. Este es el Plan Maestro del Aeropuerto. Aquí aparecen las zonas nuevas de carga. Esta es la zona actual del costado sur, la zona antigua que se transforma en el terminal de pasajeros internacional. Pasamos. Esto es lo que les decía, todo lo que ha pasado en la ciudad. Las vías no permiten el manejo de camiones, el transmilenio, lo llamo mioización, no sé cómo se llama en Cali, porque veo el problema de tráfico que ya tienen. Debe llamarse mioización. Para Bogotá es transmilenización, entonces aquí. Pasamos. Ya hablé de este tema, pasamos, me toca ir rápido. Esto es Quito, rodeado por toda la ciudad. Estos son comentarios que ustedes los pueden leer cuando quieran. Es leer Quito, los comentarios de la gente en Quito, en los periódicos. Entonces, desde hace muy pocos días, es como si estuviéramos leyendo el caso de Bogotá. Idéntico. Una ciudad que rodea suero, pero pasamos. Eso es Lima. Igual está pasando en Maiketía, pero no. Sigamos. Pasemos, por favor. Rápidamente, porque me quedan pocos minutos, según estoy viendo allá, me están quitando tiempo. Primero, la aviación es la respuesta de ciudades como las nuestras que están metidas dentro de la zona del interior. Cali está mucho más cerca del mar que Bogotá o Medellín. Bogotá es una ciudad totalmente mediterránea. Sin aviación, la estructura conceptual de negocios de Bogotá moriría. Cali tiene salidas y la salida al mar que la tiene aquí cerca. Seguramente eso hace que los volúmenes de Cali en carga sean aéreas, sean inferiores. Ahí están los comentarios. Los vamos a pasar. Pasamos. Por favor. El transporte aéreo no es parte del TLC. No se discutió. El convenio con Estados Unidos es suficientemente fuerte y desarrollado. No está incluido en el TLC la negociación de transporte aéreo como tal. Está lo de Courier y están servicios aeroportuarios, pero no está el transporte aéreo. Y uno diría entonces que van a llegar masivamente operadores logísticos. Ya están en Colombia. Hace 30 años hay operadores logísticos de talla mundial y están aquí presentes con publicidad y con su personal. De manera que eso no creemos nosotros que nos vaya a cambiar las reglas de juego. Este es el crecimiento en tamaño promedio de los aviones. Grave problema. Pasamos. El Airbus A380, gigantesco. No sé. 600, 800 pasajeros. 400 toneladas de carga. Manejar eso va a ser una nueva pesadilla y no estamos preparados. Y el Plan Maestro de Bogotá no habla de este tipo de situaciones que ya se están dando en el mundo. Parecido a los barcos que nos mostraban hace unos minutos. Pasamos. Tema de Hop and Spoke. Si entendí bien, mañana van a hablar de esto bastante. Pero ahí aparece una cosa. Es simplemente nodos, como podría ser Bogotá para el tráfico, como podría ser Barranquilla o Panamá, que de ahí se concentra la carga de una región y de ahí sale para otra región. Europa. Caracas lo ha sido en pasajeros durante muchos años. En pasajeros. En carga también lo es. Y el grave peligro es que si uno no es un Hop, se convierte en un Spoke. Y simplemente con eso lo que puede ser es perder productividad y potencialidad. Pasamos. Y ahí aparece el agente de carga. Repito, mañana en la conferencia creo que se va a hablar intensamente de esto. Me lo salto. Yo bien te represento esta asociación. Cada vez son más importantes. Todo el tema de consolidación no lo hace la aerolínea. Igual que no lo hacen los navieros. Lo hacen es los agentes de carga o los MV OCCs. En el caso marítimo. De manera que el papel importante. Y en aviación cada vez más importantes. Y esto sí que es importante. Grandes consolidaciones. Grandes grupos. No solo de los clientes. Hoy hablábamos de Walmart. Aerolíneas. Cada vez más concentradas. Igual que lo marítimo. Los agentes de carga. Cada vez más unidos en redes logísticas mundiales. Pero también los aeropuertos. Cada vez se crean más nodos de aeropuertos que son cada vez más importantes. Y lo demás queda marginal. Y grandes concesionarios aeroportuarios. Los concesionarios aeroportuarios no son muchos. Son unos pocos de nacionalidades muy concretas que van tomando posiciones en los países. Tema de seguridad. Sigamos. Está ahí. El tema de seguridad conocido por todos. Realmente no vale la pena dedicarle tiempo. Pasemos. Estos son tablas que están de todo lo que se impuso después de septiembre 11. En cada uno de los modos de transporte. Todas las reglas nuevas que bajo la ley federal de comercio salieron. Que cambiaron totalmente la estructura de comercio. Sigamos. El e-commerce. Todo esto tiene que ver con aviación. Sigamos. Esto. IATA e-FREIT. Va a cambiar las costumbres del comercio aéreo. IATA e-FREIT es un nuevo proyecto que se llama Global Cargo Paperless Environment Project. Que es suprimir el papel. Y ya se está trabajando. Y ya en Bogotá lo estamos trabajando con varias aerolíneas y con varias agencias de carga. Desaparecer la guía aérea. Y además hay un cambio legislativo. Sigamos. Que es un cambio. En la convención de Varsovia, el protocolo de Montreal, cambia ya y desaparece la obligación de tener la guía aérea impresa. Si quiera detenerla, todo podría ser electrónico. Cambio importante. Y cambio en las costumbres. Hay que decirle a la aduana que esto es la realidad y que no vamos a tener guía aérea impresa. Que va a ser una cosa en el ciberespacio. Sigamos. Costos. Evidentemente, primero el tema de combustible. El tema de combustible es dramático lo que nos está pasando. Todo esto tiene costos. Seguridad. Los procesos aduaneros, bien complicados. Pasamos. Y en Colombia. Aquí está... Me imagino que todos saben quién es. Es el presidente de China. ¿Por qué lo pongo en el tema de Colombia? Porque hemos encontrado ya compañías que se han salido de Colombia o que han amenazado con salirse de Colombia en aviación porque sus aviones lo están distinguiendo a la China. Compañías grandes, europeas seguramente, que prefieren poner su 747 o su DS10 a la operación en China, cualquier nombre de estos que yo no sé pronunciar, que dejarlos en una ruta en Bogotá, Bogotá a un punto de Europa, llevando flores, con toda una discusión y con todos los riesgos. Es de verdad un problema nuestro buen amigo, que no me acuerdo hoy cómo se llama. Hu Yintiao, algo así. ¿Quedó bien? Algo así. ¿Y qué están haciendo los aeropuertos de la región? ¿Cómo están actuando en esto? ¿Cómo está Panamá buscando ser un hub en carga? ¿O no? Maiketía está pensando en eso hace mucho rato, muy seriamente. Valencia también. Ahora que hubo un problema en la carretera central de Venezuela, notaba uno toda la importancia que tiene el canal Valencia, Maiketía en tema de aviación. Una cosa bien importante. Quito, el aeropuerto es impresionante lo que pretenden hacer en 5 años. Lima nos queda un poco lejos ya para nuestros tráficos al norte, pero hay que pensar también en los tráficos al sur y en la famosa comunidad suramericana. Y eso nos podría llevar a que Colombia, que ya es simplemente un rezago del comercio, unas cifras muy pequeñitas, sea aún más un rezago cuando en la aviación las compañías desaparezcan. Y como ya no tenemos casi aerolíneas colombianas, son tres. Una es de propiedad europea, pero es perfecto, es una excelente compañía. Otra está en tierra hace tres semanas. ¿Nos queda una sola compañía? Cuando teníamos 10 o 12 compañías aéreas de carga, esa es la realidad nuestra. Sigamos, por favor, ya vamos a terminar. Esto lo podemos pasar, son simplemente unas características... ¿Dale? Son una lista de cosas que tienen que ver con lo que está pasando en la aviación. Lo dejo para lectura más académica que otra cosa. Desde aquí no veo. No sé qué dice. Sigamos. Este, el impacto sobre los aeropuertos, se nos olvida. Ustedes no encuentran en los aeropuertos nuestros zonas de oficinas, dentro del aeropuerto. Ustedes no encuentran... Para la gente, no para los burócratas del gobierno. Eso está bien, y hay que tenerlos. Yo fui burócrata del gobierno en la aviación civil, de manera que me gocé de eso. No tenemos zonas para la gente que hace la operación. Para los tres PLs que ustedes viven hablando de ellos, y cuatro PLs, y no sé qué más cosas. No tenemos nada de esto. Nada de esto está. Nada de esto lo tenemos. Entonces, este es el futuro de nuestros aeropuertos. Pasemos. Una simple foto. Obviamente ahí saben de dónde queda Esquipoles el aeropuerto de Amsterdam. Todo un desarrollo alrededor del aeropuerto. Sigamos. Este es un señor Casarda que ha conjugado una nueva palabra o creado. Aerotrópolis. Ya veremos un dibujo. Me gustó, me pareció. He estado leyendo. Esto se presentó en San Diego, California, enero más o menos del año pasado. Y es un desarrollo que he estado siguiendo. La sola expresión me gustó. Y de ahí he estado siguiendo las lecturas de Casarda sobre el tema aeropuerto. Entonces muestra eso. Deben ser distritos empresariales. Deben ser centros claramente de operación comercial. No simplemente un sitio para aterrizar. Debe haber toda una estructura. Un centro comercial. El tema básico es crear redes tales que nos permitan operar adecuadamente. Y hay un divorcio triste entre la autoridad aeroportuaria, aeronáutica civil, y las ciudades. Las ciudades abandonaron sus aeropuertos. No les importaba. ¿Qué no decir en las ciudades donde el aeropuerto está en jurisdicción distinta? Como es Cali o como es Medellín. Medellín tiene su aeropuerto allá adentro, pero el aeropuerto está en jurisdicción diferente. Está en Río Negro. Bueno, Bogotá lo tiene dentro de su jurisdicción formalmente, pero las ciudades que no lo tienen allí. Barranquilla no lo tienen. Barranquilla está en soledad. Hay realmente una imposibilidad. Y los POT de la ciudad, los POTs, tienen enormes dificultades en reconocer el papel protagónico de los aeropuertos. Y el aeropuerto a su turno no reconoce la importancia logística que las ciudades tienen, porque el tema, además de pasajeros, es el prioritario siempre. Sin embargo, en toda la discusión de las últimas semanas en Bogotá sobre el aeropuerto El Dorado, siempre el 90% y no exagero de las discusiones han sido sobre carga, no sobre pasajeros. Y eso es un dibujo, me saltó antes de que yo dijera, pero está bien. Es un simple dibujo mostrando el tema de Aerotrópolis. El dibujo es de Casarda también. Sobre el tema, está en inglés desafortunadamente, cómo se visualiza un aeropuerto con toda una integración de servicios y con toda una serie de cosas. Entonces, sigamos, este es un caso, simplemente el caso de Hong Kong, donde está todo el terminal de pasajeros, pero un gigantesco, gigantesco, no recuerdo el tamaño en hectáreas, centro de bodegas, todo tipo de servicios alrededor del aeropuerto. Sigamos. En El Dorado, afortunadamente, y debo reconocer que ha sido papel de los gremios, de la ANDI en primer lugar, lo coloco de primero, y me incluyo yo de segundo, FITAC. Ahora, comenzamos a decirle, ojo que aquí tiene a los lados unas zonas urbanas de vivienda de estrato 1 y 2, o de estrato 3, ¿por qué no las demarca con el POT para que puedan ser zonas logísticas? Bienvenido. En el plano último que salió del plan maestro, algo que aquí dice, que yo no lo logro leer, dice, área para desarrollo futuro del aeropuerto, bodegas, toda esta zona. Está restringida como tal, afortunadamente. Esta zona que está aquí, es una zona de propiedad privada, que en el POT de Bogotá es para vivienda, estrato 1 y 2, pero que se llama, según los del aeropuerto, se llama zona de operaciones logísticas, o zona de actividad logística. Interesante tema. Interesante tema. Si esa visión la logramos sacar adelante, vamos a tener un aeropuerto verdaderamente de la magnitud que quisiéramos en Bogotá. Me dijeron que ya, logré. Y luego sigue, que dice, otra, otra, otra. Que si hay preguntas. Muchas gracias. Aquí hay una Biblia de alguien. ¿No es la Biblia? No. Es una cosa de tarjetas. Ah, tarjetas. Los invitamos a plantear sus inquietudes al doctor Ronderos. Recuerden que el personal de apoyo recibe sus preguntas. No olviden diligenciar el formato de evaluación correspondiente que les permitirá reclamar al final del evento el certificado de asistencia y participar en las rifas programadas para mañana en la tarde. Nuevamente nos acompañará el doctor Edgar Higuera, gerente general de Logicon y miembro del comité organizador del evento, coordinando esta sesión de preguntas. Si quiere. Muchas gracias, doctor Ronderos, por agradarnos la tarde y explicarnos todos estos temas. Aquí le envían una pregunta más hacia el gremio que dice, ¿qué intervención ha tenido FITAC en cuanto a la restricción de productos de China que nos limita al aeropuerto de Bogotá? Evidentemente ha sido un tema controversial. Nunca hemos estado de acuerdo con la medida tal y como se tomó. La opinión nuestra es que fue apresurada y que al formalizar en esta decisión de alto gobierno hay que reconocerlo, para proteger la industria nacional también hay que reconocerlo, pero al señalar que hay unas aduanas buenas y unas malas nos parecía que era impropio por lo menos ese planteamiento y obviamente tenemos un capítulo en Cali muy activo que nos ha exigido y hemos reclamado. El tema es muy complicado, hemos acompañado a la asociación de aerolíneas, evidentemente menciono las aerolíneas que están acá, que vuelan de Panamá, etcétera, porque no solo el tema es con China, es con Panamá también, es un tema muy complicado y hay que entender que el tema de la lucha contra el contrabando es muy difícil en un país como el nuestro, es un tema de debate y si hemos actuado sin ningún éxito, o sea con ningún éxito, con ningún éxito en el tema, la disputa obviamente se pretende que a finales del año se resuelva con la creación y ya vemos en las noticias la incorporación de un buen número de personal para la policía fiscal y aduanera que entendemos es para precisamente generar controles adicionales sobre un tema que creo que nunca terminará, el tema de los precios de los productos chinos va a ser eterno, como ustedes bien lo saben. Hasta ahí podría decirle, no hay más preguntas. Ok, muchas gracias. Sí, hay una pregunta que quisiera más bien destacar dentro de la presentación del doctor Los Ronderos. Importante las gráficas que nos presenta sobre los corredores, llamémoslo así, corredores logísticos de entrada y salida de carga a los aeropuertos y la falencia de bodegas. Ese caso de Bogotá es un caso bien curioso porque generalmente el Estado, el gobierno en su saber y entender hace grandes inversiones puntuales. El aeropuerto del Dorado se planteó una gran inversión en la segunda pista, pero le hizo falta las vías de acceso para la carga y las bodegas para la carga y el sistema de información y comunicación para la carga. Creemos desde luego que este es un tema que se tiene que valorar mucho en la parte final de las negociaciones o la entrada de vigencia del TLC, porque de lo contrario nos podrá llegar mucho producto, pero no podemos salir con productos nacionales a competir al mercado externo. ¿Alguna otra pregunta? No veo que… Califíquenme bien por favor, a ver si me vuelven a invitar. Yo creo que ya fue suficientemente los temas tratados, entonces le queremos agradecer al doctor Ronderos y en nombre de la ANDI queremos hacer la entrega de un recuerdo de Cali para su biblioteca. Muchas gracias. Bueno, agradecemos al doctor Ronderos su participación en el undécimo encuentro nacional y andino de gerentes de logística. Ahora los invito a un refrigerio dispuesto en la isla de la muestra empresarial para retornar a las 4 y 35 al salón. Recuerden que el cumplimiento de este requisito hará que ustedes puedan ganar al cierre del evento dos tiquetes a San Andrés con todo incluido. Gracias. 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 Gracias.